La historia comienza con Joahua, una chica de pueblo experta en artes marciales, que ha cumplido 20 años. Para que comience a explorar el mundo, su abuelo le da la misión de entregarle una carta a un viejo amigo, el cual es dueño de una importante empresa en la ciudad. Al mismo tiempo, Sigei atiende una importante junta, donde su tío intenta avergonzarlo frente a todos, sin embargo él responde muy bien a todas sus provocaciones y lo deja sin palabras. Más tarde, se reúne con su Xiao en su oficina, la cual le avisa que debe buscar a una mujer. Para una nueva campaña publicitaria de un nuevo proyecto, el Xiao no cree que deban gastar dinero en eso, porque cualquiera puede ser la imagen del producto. La mujer le avisa que no solo está buscando a la modelo, sino también a su esposa, pues es así como lo han hecho generaciones atrás. Sigei no está interesado en esto, por lo que Xiao dice que parece que está esperando a que su esposa caiga de cielo, debido a que apenas se socializa. Una vez que llega a la ciudad, Xiao está muy feliz porque por fin podrá entregar la carta, pero es detenida en la entrada de la empresa, dado que nadie creyó que realmente conociera al presidente, por lo que al final se las ingenia y se cuela con un grupo de artistas. El abuelo del Xiao vuelve de un viaje importante, los dos hablan en su oficina donde el anciano muestra preocupación por él, dado que Sigei se había estado descuidando para llevar la empresa. Además de eso, su abuelo le recuerda que pronto debe casarse y la modelo de la presentación, que se daría por el lanzamiento del producto, sería considerada como una candidata a su prometida. Sigeo solo lo evade. La chica que presentaría el espectáculo es comprada por el tío y tía del CEO, para que arruinen el espectáculo y lo avergüencen frente a su abuelo. Sin embargo, Hua Hua es quien termina reemplazándola y hace un show maravilloso, logrando que todos se pongan de pie y le aplaudan. Xiao y Sigei se dan cuenta que la chica es completamente diferente, por lo que después de la presentación se reúnen con ella. El CEO pregunta por qué hizo el show, si no tienen nada que ver con la empresa. Hua Hua responde que fue dado que el público la animó. Sigei también le pregunta qué está haciendo ahí, y al decirle que está buscando a alguien le pide a Xiao que le ayude a buscar esa persona, pero cuando escucha que está buscando a su abuelo, él la lleva personalmente a verlo. Al reunirse, el hermano menor de Sifei, Siran, también está ahí. El anciano pregunta quién la chica, por lo que ella le cuenta que es nieta de un viejo amigo suyo, y al escuchar el nombre se sorprende. El abuelo les cuenta a los chicos que cuando era joven el abuelo de Hua Hua lo salvó de morir en una montaña, y como agradecimiento volvía cada año a visitarlo para llevarle algún regalo. Sin embargo, el abuelo de la chica terminó marchándose sin despedirse, pues parecía que el otro anciano solo se preocupaba por lo material. Como aún siente que tiene una deuda con el hombre, el abuelo ofrece hacer su hija adoptiva a Hua Hua, algo que todos rechazan, pues Nisi, Faye y Siran quieren que sea su tía. Al final, la chica termina siendo contratada en la empresa como pasante, dado que quiere ganarse la vida por su propia cuenta, sin que tenga favores de nada, porque se sentiría mal si no fuera honesta con su trabajo. Si Faye no escucha del todo las peticiones de Hua Hua, dado que le pidió a los demás empleados no darle mucho trabajo, porque su abuelo quiere que cuide de ella. Junto a Xiao, se ponen a investigar el caso de la artista que no subió al escenario, dado que saben que fue un intento de sabotaje, y ya tienen sospechosos. El primer día de trabajo de Hua Hua es muy aburrido, dado que nadie le pedía ayuda, y se sintió innecesaria, por lo que va a hablar con el CEO, el cual le aconseja ser más proactiva durante su charla. Nota que Sifei está cansado y al tocar lo confirma. Al día siguiente, su comportamiento en la oficina cambia radicalmente, pues hizo caso al consejo de su jefe, y comenzó a ofrecer su ayuda a los demás, sin saber que le ocasionaría algunos problemas a Sifei, como arruinarle un traje, casi perder un contrato muy importante, y atrasar un trato con un inversor, gracias a que hizo que el CEO se desvaneciera, porque intentaba arreglar la espalda del inversor, pues es experta en medicina tradicional china. El CEO no puede aguantar esto más, se va junto a Hua Hua a la casa del abuelo, donde una vez que está solo con el anciano, comienza a quejarse de la chica, lo que hace recordar al hombre que pasó exactamente lo mismo, con los padres del CEO. Mientras la chica esperaba, Siran intenta asustarla, pero es el quien termina sorprendido por sus habilidades, el chico se presenta formalmente con ella, porque el día anterior no lo había hecho, e insinúa que seguro Hua Hua y su hermano mayor van a terminar, repitiendo la misma historia de amor que sus padres, algo que ella niega enseguida, y por alguna razón, Siran se pone feliz y pide intercambiar números. Después del CEO, es la chica quien habla con el anciano, y le cuenta que está preocupada por la salud de Sifei, debido a que tiene hábitos muy malos, y en el futuro van a afectarle, por lo que cambia de puesto y se convierte en la secretaria del hombre, y ahora estará a cargo de cuidar su salud, para que no vuelva a desvanecerse. El CEO se niega a aceptar esto, ya que no cree que los tratamientos de Hua Hua vayan a funcionar, además de pensar que no necesita ninguna ayuda. Aunque la chica le demuestre sus habilidades, él sigue negándose en aceptarla hasta que habla con su abuelo. El CEO va a quejarse con Xiao, la cual dice que es bueno que haya alguien cuidando de él, porque es impulsivo y terco. Más tarde, se reúnen con el inversor nuevamente, el cual le agradece a Sifei por la ayuda de Hua Hua el día anterior, dado que a pesar de ir con muchos doctores, ninguno había podido ayudarlo con su dolor de espalda, y fue la chica quien lo curó, por esta razón, Sifei se reúne con Hua Hua, para proponerle entrar a una universidad donde pueda compartir todos sus conocimientos. Al principio ella está muy feliz por esto, hasta que se da cuenta que el CEO solo quiere mandarla lejos, por lo que no acepta su propuesta. Sin embargo, Sifei tenía otra forma para hacerla aceptar, dado que el traje que le arruinó tenía un valor de 8.000 yuanes, y si no aceptaba ir a aquella universidad tendrá que pagar el dinero. Aunque sabe que no puede pagar esa cantidad de dinero, Hua Hua se niega a irse, porque ya tiene un compromiso con él y con su abuelo, por lo que Sifei intenta forzarla a firmar, sin saber que terminaría con el brazo dislocado y en el hospital. Al despertar, pregunta cómo es que fue llevado al hospital, pues se desvaneció. Xiao le cuenta que la chica lo llevó por toda la oficina. El CEO intenta convencer a su amiga de demandar a Hua Hua, hasta que ésta le muestra que fue él quien inició todo. Después de aquel incidente, el CEO sigue planeando más formas de deshacerse de la chica. Una de ellas es avergonzarla frente a toda la junta directiva de la empresa, para que ahora sea ella quien le ruegue que la deje ir. Sin embargo, este intento vuelve a ser un fracaso, dado que cuando Sifei le pidió dar su opinión para el nuevo proyecto, sus palabras inspiraron a los ejecutivos para crear un nuevo producto. Hua Hua parece tener cada vez más control sobre el CEO, dado que hace caso a todas sus peticiones, por miedo a que le cuente a su abuelo que está descuidando su salud. Una noche, harto de Hua Hua se comporta muy grosero con ella, la chica casi llora pero de la emoción, dado que ahora el CEO parecía más lleno de energía, lo que significa que su medicina ha estado surtiendo efecto. Debido a las palabras de Sifei, Hua Hua se queda estudiando toda la noche para ser digna de la empresa, y más tarde por casualidad se encuentra con el CEO, pero este entra en estado de pánico cuando se da cuenta que a su asistente le sale la nariz. Sifei se desvanece y al despertar comienza a comportarse como un niño asustado por alguna razón, Hua Hua se da cuenta de esto y logra ganarse su confianza. Ella lo cuida toda la noche. Al despertar, Sifei le pide que olvide todo lo que pasó durante la noche, ella no puede hacer esto dado que notó la enfermedad del CEO, y tiene que saber qué le pasa. Su conversación es interrumpida por un empleado, al cual el CEO le hace jurar que no dirá nada. Él comienza a evitar a la chica, pues ésta no dejaba de molestarlo preguntando sobre su condición. Su suerte se acaba cuando se esconde en un armario y Hua Hua lo encuentra, pues ahí casi se besan. Además que quedaron expuestos frente a las demás asistentes del CEO, y ahora cada vez están más seguras que son pareja. Tienen una cena junto a la familia de Sifei, en donde empieza a insinuar que su tío fue quien quiso arruinar el evento, y Hua Hua termina avergonzando aún más al hombre, ya que puso en evidencia que usa peluca debido a sus malos hábitos, y aunque éste lo niegue, Sirhan termina por exponerlo accidentalmente. Después de la cena, el CEO la lleva a casa, al darse cuenta del lugar donde vive, pregunta por qué no acepta irse a vivir a un mejor lugar, dado que su abuelo se lo ofreció. Ella le cuenta que ya recibió bastante generosidad de su familia, y espera cambiar su vida por su propia cuenta y ritmo, aunque él no esté de acuerdo con esto acepta su decisión. Antes de irse, Hua pregunta al CEO sobre su extraña enfermedad, el cual le cuenta que cada vez que ve sangre se destella, porque recuerda a algo que sucedió tiempo atrás. Sifei se reúne con su hermano menor, debido a que se dio cuenta que tendrá una cita con Hua Hua, por lo que pregunta si no tiene algún interés en otra mujer, porque a aquella mujer no le conviene, Sirhan no cree eso, porque desde que la conoció le pareció linda, inteligente e interesante, y es por eso que quiere conocerla más. Aunque el CEO parezca respetar su decisión, el día de su cita los espía gracias a una pesadilla. La cita de Sirhan es todo un éxito, en algún momento, él le cuenta a la chica que está feliz con ella, porque nunca se había subido a un carrusel, debido a que sus padres murieron cuando era un niño. Más tarde entran a una casa embrujada, Sifei junto a su asistente también entran. Al entrar a una habitación, deben casarse para poder salir, cuando Hua Hua y Sirhan estaban a punto de hacerlo. El CEO llega para interrumpir y decir que él es el verdadero novio de la chica, ya que a pesar de parecerle grosera, irresponsable y mandona, todavía la quiere mantener a su lado. Es así como terminan casándose. Al salir de ahí, Hua Hua se va al instante, pero Sirhan se queda esperando a su hermano, pues se dio cuenta que lo seguía. El CEO se excusa diciendo que lo siguió para cuidarlo. King, el primer amor de la infancia de Sifei, vuelve a la ciudad, sin avisarle a nadie. Al verla, el CEO está muy confundido pero no puede negarse a sus peticiones, porque su familia es la segunda mayor accionista de la empresa, por lo que junto a Hua Hua la acompañan a comer. Mientras esperaban la comida, King le pide matrimonio a Sifei, el cual vuelve a rechazarla una vez más. Esto hace que comience a ponerse celosa de Hua Hua, ya que al preguntarle cuál es su puesto en la empresa, ella respondió que está al cuidado del cuerpo del CEO. King termina invitándola a tener una práctica de artes marciales, pues ella es experta en taekwondo, mientras que la otra chica en Kanghyo. Durante el combate, Hua Hua se quiere rendir porque teme lastimar a King, sin embargo, ésta insiste en seguir y termina en el hospital. Hua Hua se disculpa muchas veces con ella y es echada de ahí por el CEO y King, la cual obliga a Sifei a cuidarla y tratarla como una princesa. La asistente de King va a molestar a Hua Hua a la oficina para intentar echarla, sin embargo, Sifei aparece y hace la mujer se disculpe con ella por haberla tratado de esa manera. La mujer lo hace y se va de ahí. El CEO le pregunta a su cuidadora si solo puede quedarse callada, ya que antes no lo hacía. Más tarde, encuentra la carta de renuncia de la chica, ya que por el incidente con King, quiso renunciar pero se arrepintió. Va a buscarla, la encuentra haciendo medicina para la mujer, él le dice que no hay necesidad de hacer eso, porque King no está grave. Hua Hua aprovecha ese momento para disculparse por todos los problemas que le ha traído, dado que, a pesar de querer ayudar a otros, termina metiéndolos en problemas. Sifei le pide que no se preocupe por eso, porque sus conocimientos le serán de utilidad a la empresa, y ahora debe acompañarlo a un viaje de negocios. Además, le pide que no se preocupe por King, porque él es el único que puede despedirla. King pregunta cuándo es que Sifei va a ir a cuidarla, y como respuesta sus asistentes van a cuidarla. El principio de su viaje no es muy bueno, pues en el aeropuerto Hua Hua lo avergonzó al llevar cosas indebidas, como látigos y medicina tradicional, y al llegar al pueblo el transporte que esperaba hizo al seo vomitar. Pero las cosas mejoraron al poco tiempo, gracias a la divertida bienvenida que les dieron, donde se la pasaron muy bien arrojándose frijoles, hasta que al llegar al lugar de descanso, los encontraron en una posición comprometedora, ya que Sifei le pidió ayuda a la chica para abotonarse la camisa, y ésta al darse cuenta de sus músculos lo invitó a entrenar con ella. Como agradecimiento al pueblo por su bienvenida, Hua Hua hace una pequeña presentación de artes marciales, donde termina invitando a Sifei a acompañarla, él lo hace, y en varias ocasiones casi se besan por accidente. Xiao aprovecha el viaje del seo para aprender a nadar, ahí se encuentra con el primo de Sifei, Ang, al cual no reconoce y comienza a coquetearle. Después de nadar, los dos van a cenar y terminan pasando la noche juntos. Al despertar, ella le agradece por su tiempo y se disculpa por no intercambiar números, sin embargo, él le recuerda que tiempo atrás ya habían intercambiado sus contactos, porque no es la primera vez que se ven. Con esto, Xiao se da cuenta que se trata de Ang, el primo de su jefe. Sifei termina muy borracho en el pueblo, al instante se queda dormido, Hua Hua cuida de él, éste tiene pesadillas sobre proteger a su hermano, ella le pregunta qué haría si no estuviera a su lado, por lo que el hombre entre sueños le pide que no lo abandone. Sifei despierta repentinamente cuando siente el tacto de la chica, pues ésta se dio cuenta que el alcohol todavía no bajaba bien, le pide al seo que esté tranquilo, porque conoce una técnica con la que no tendrá resaca. Sin embargo, después de ponerla en práctica, por la mañana los pobladores del pueblo, le insinúan a Sifei que tuvo una noche apasionada con Hua Hua. Visitan la montaña, él, seo decide que hará la inversión ahí, pues a pesar de las dificultades para acceder, se dio cuenta que el pueblo carece de muchas cosas. Ang, va a ver a Xiao, se lleva una sorpresa al ver que otro hombre también le trajo flores, pero se pone feliz cuando se da cuenta que ésta lo prefiere, ya que incluso lo invitó a su oficina para hablar. Ahí, ella le aclara que sólo quería pasar la noche con él, y no se tome las cosas en serio. Ang pregunta si después de él va a salir con otra persona, a lo que recibe como respuesta o no. Esto es suficiente para darle esperanza al chico, el cual le promete que tampoco saldrá con nadie más, pues quiere estar a su lado. Por la noche, Hua Hua y Sifei recorren el pueblo, por accidente el seo termina cayendo en una trampa y se hiere, lo que ocasiona que se desvanezca, pues sangró. Al despertar, vuelve a ser un niño, Hua Hua entra a la trampa a tranquilizarlo y promete que va a sacarlo de ahí, y al poco tiempo lo hace. Vuelven a su posada, donde ella lo cura, y se da cuenta que algo extraño pasa cuando éste la llama señorita, por lo que le pregunta su edad. Él responde que tiene seis años y le pide que ayude a sus padres, porque están heridos y seguro ella los podrá salvar. Hua Hua no sabe qué responder a eso, hasta que Sifei le hace prometer que siempre estará a su lado, y ella lo hace uniendo sus dedos. Al despertar, le pide que no le cuente a nadie. Después del incidente, Hua Hua habla con el abuelo del seo, para que la deje mudarse a la casa de Sifei, ya que cree que necesita un mejor cuidado. La chica termina mudándose con el seo, él pregunta si no se siente avergonzada de vivir sola con un hombre. Sin embargo, Hua Hua no cree que eso sea un problema, dado que es su médico y su abuelo aceptó la decisión. Desde su mudanza, ella comienza a cambiar los hábitos del seo. Como venganza, él intenta intimidarla paseándose solo en toalla en la casa, pero esta situación acaba rápidamente. Una mañana, mientras Hua Hua le mostraba fotos de Sifei en su viaje, a sus compañeras de trabajo, termina enviándoselas por accidente a éste, por lo cual la llama a su oficina. Ahí forcejea con ella para que borre las fotografías, ya que cree que está detrás de él por su belleza. Sin embargo, durante el forcejeo casi se besan, son interrumpidos por Xiao. Hua Hua se molesta con el seo, dado que éste va a cancelar el trato con la aldea, para hacer uno con un hombre inmoral que molestó a una de sus compañeras, y engaña a su esposa. Desde ese momento comienza a tratarlo con frialdad, pues él no quiere creerle. Hua Hua va en busca de pruebas para demostrarle que el hombre solo quiere estafarlo. La situación termina bien, gracias a que al final Sifei también investigó al hombre y se dio cuenta que solo quiere arruinar su empresa, por lo que él se adelantó y lo demandó. Hua Hua se pone muy feliz por esto. Por la noche, el seo nota que la chica está muy concentrada en su teléfono, y pregunta la razón de aquello, ella solo le cuenta que busca boletos de autobús. Por la mañana antes de que se vaya, Sifei la detiene, al abrir la puerta Sirán es quien le espera detrás, por lo que el seo pregunta la razón de su visita, él le cuenta que tendrá una cita con la chica. Sifei los intenta retener, pero al final los deja irse, aunque quería acompañarlos. En el camino, Hua Hua le pregunta la razón por la cual el seo no los acompañó. Él le cuenta que su hermano tiene una personalidad especial, pues si se comporta frío y distante, en realidad es suave y cálido. Los dos pasan un buen momento en el parque de diversiones, donde Sirán le confiesa que a pesar de tener miedo a ciertos juegos, aún así logró subirse porque ella le da fuerza. Al volver a casa, se da cuenta que Sifei le estaba esperando, ya que leía una revista al revés. Le pregunta a Hua Hua cómo le fue en su cita, la respuesta solo hace que se sienta celoso. Al día siguiente, le avisan a Ann que ya tiene una prometida, pues así su abuelo le dejará la empresa a él y no a sus primos. Él asiste a la reunión con el abuelo y falsa prometida, sin embargo, en lo único que puede pensar es Enciao, por lo que termina pronto la mentira y va en busca de su amada. Al reunirse con ella, le cuenta todo lo que pasó, aún así, Siao le aclara que su relación nunca va a ser posible, porque vienen de mundos diferentes y sus empresas son rivales. Poco después, King vuelve a visitar la oficina del CEO, esta vez para ofrecer que tengan un portador de voz masculino, debido a que quieren aumentar sus consumidores. Sifei acepta la propuesta y al darse cuenta a quien tiene en mente para ser el modelo, se reúne con su primo y Xiao para que encuentre al nadador que buscan, dado que no se sabe nada de él desde hace un tiempo. Ann acepta ayudarlos y poco después se queda a solas con Xiao, con quien vuelve a pasar la noche. King termina trabajando en la empresa. Hua Hua lee un libro de psicología y cuando llega Sifei, le confiesa que se dio cuenta, que él siempre actúa inconscientemente, pues aunque quiera ser frío, al final termina comportándose lindo y se preocupa por los demás. Le toca el pecho ya que, ya ha descifrado su corazón. Casi se besan, el CEO se retracta al final. Xiao y King se reúnen para hablar del proyecto. Ahí la amiga del CEO se da cuenta que la mujer no solo la citó para hablar de trabajo, sino para ponerla en contra de Hua Hua. Xiao le aclara que ella no va a hacer eso y comienza a enfocarse en el trabajo. Al reunirse con Yang, Hua Hua queda encantada con el nadador, porque a pesar de ser una persona de ciudad, todavía tenía muchos valores y no quería cooperar con la empresa, debido a que pensaba que perjudicaría a sus compañeros de equipo. Logran convencerlo de salir en el comercial. Cena junto a los hermanos, Sifei se pone celoso al escuchar como Hua Hua habla de Yang. Al día siguiente en las grabaciones, la chica termina cayendo por accidente a la piscina, enseguida el CEO se lanza a salvarla, y una vez que Hua Hua está fuera de peligro, va a cambiarse. Se encuentra con Sirhan en los vestidores, el cual le confiesa que está sorprendido por lo que pasó, ya que a pesar de no saber nadar, Sifei la salvó. Le pregunta al CEO si está enamorado de la chica, él dice que no, porque no tiene tan mal gusto. En casa, Hua Hua comienza a tener sentimientos por Sifei, hasta que éste hace un comentario grosero. Sifei sigue interviniendo en las salidas con otros hombres de Hua Hua, pues está celoso a pesar de no aceptarlo. King le reclama al CEO por salvar a la chica, porque él no hubiera hecho lo mismo por ella, y esto se lo confirma el mismo Sifei, por lo que la mujer manda a Hua Hua a su oficina y pregunta si ya está aprendiendo a nadar. Ella le cuenta que no, pero que el mismo Yang le ofreció enseñarle, esto hace que King se ponga feliz y la mande directamente a entrenar. Cuando Sifei se entera de esto, va a espiar a los deportistas y termina cambiándose para nadar también, con la excusa de querer ser enseñado por Yang. De alguna forma, termina retándolo cada vez que lo ve junto a Hua Hua, debido a que ha comenzado a imaginar cosas. Más tarde por la noche, va a agradecerle a Hua Hua por todo lo que ha hecho, pues desde que llegó a su vida no ha sido el mismo en ningún sentido. Por la mañana, se sorprende al no ver tres de sus asistentes en la oficina. Uno de ellos le recuerda que les dio permiso de faltar, y una vez que le pregunta por Hua Hua, le recuerda que está tomándose fotos promocionales con Yang para el nuevo producto, por lo que enseguida va a buscarla. No hace ninguna escena porque todos estaban viéndolos. Yang y Hua Hua se van a cenar. Después de comer, van a la piscina para tener una mejor digestión. El chico le confiesa que hace dos años tuvo un accidente, y desde ese momento no ha logrado nadar a pesar de la rehabilitación, en lugar de juzgarlo. Hua Hua le ofrece su servicio médico y con esto se da cuenta que, en realidad el problema es psicológico. Por desgracia, Han escucha toda esta conversación, enfrenta a su ídolo y se va indignado. Termina reuniéndose con Xiao, donde finalmente ella lo rechaza, porque tiene un trauma con un exnovio y cree que nadie va a quererla realmente. El chico le pide que sea paciente, porque seguro alguien va a terminar amándola sinceramente por quien es. Y vuelven a pasar la noche juntos. Hua Hua ayuda a nadar de nuevo a Yang, y después de las grabaciones este le confiesa su amor, dado que le dio coraje para volver a hacer lo que ama, y desarrolló sentimientos por ella. Sin embargo, es rechazado rápidamente, porque nunca ha pensado en sus sentimientos sobre otros. Poco después se reúne con Zifei, al cual le cuenta lo que había pasado con el otro chico, y enseguida se pone celoso, y comienza a decirle que es mejor que llamen todo, y quiere que se quede a su lado para siempre. Estas últimas palabras la ponen a pensar, y comienza a preguntarle a qué se refiere con aquello. Si Zifei comienza a huir, pronto es alcanzado y de alguna forma. Hua Hua también le insinúa que quiere estar para siempre con él, por lo que ahora es ella quien huye. El CEO finge torcerse el tobillo solo para abrazarla, y mientras hace esto, le pide ser su novia, porque sabe que al igual que él, tiene sentimientos profundos y se siente muy feliz cuando están juntos. Hua Hua acepta, pero aún así todavía no puede besarlo. El principio de su relación es torpe, porque ninguno ha estado en una relación antes, y no saben cómo deberían comportarse los enamorados, por lo que Zifei busca en internet qué hacer. Le hace un poema a su amada, pero cuando ésta lo lee se da cuenta que es muy malo, y le ofrece enseñarle. Nadie en la oficina debe enterarse de su relación. Para mantenerla oculta se mandan notas por medio de documentos y comportan hostiles entre ellos. Una noche Zifei intenta ser romántico, por lo que pone una película de terror, pues cree que así se volverán más cercanos. Sin embargo, es el quien termina abrazando al sillón, ya que su novia no se asustó. Éste decide irse a su habitación. Hua Hua intenta imitar las técnicas de coqueteo de sus compañeras de oficina, pero al aplicarlas con Zifei, éste cree que está enferma o algo le pasa. Un día decide maquillarse con productos naturales. Al reunirse con el CEO éste se sorprende mucho, dado que tenía una apariencia extraña. La chica cree que a él ya no le gusta y comienza a llorar. Rápidamente el CEO la consuela diciendo que siempre va a gustarle, sin importar cómo se vea, porque es ella y la ama. Los dos vuelven a casa juntos, y deciden que es buena idea dormir en la misma habitación, pues así no tendrán que separarse. Tienen una carrera con una empresa rival, el ganador termina siendo Zifei, los dos por fin anuncian su noviazgo, nadie está sorprendido a excepción de Sir Ann y King, que deciden retirarse del lugar. Xiao termina en el hospital por el agotamiento de la carrera, Ann es quien la cuida ahí y firma su papeleo. Aunque no sea un familiar, la chica le pide que a partir de ahora se convierta en su familia, porque sabe que con él será feliz y realmente la ama. Al volver a casa, Zifei está muy borracho, Joahua va a llevarlo a bañar, el CEO comienza a coquetearle y por fin se besan, sin embargo, la chica lo empuja, terminan cayendo a la bañera donde continúan besándose apasionadamente. Deciden que es buena idea contarle al abuelo sobre su relación, pero Andy y Xiao se les adelantan. Poco después, Sir Ann se reúne con Joahua y la invita a su casa. Ahí se comporta de manera muy extraña como si supiera todo de ella, por lo que la chica le pregunta qué es lo que pasa con él, el cual le confiesa su amor y enseguida es rechazado, como respuesta le dice a la chica que mantendrá sus sentimientos a raya para no molestarlos. Sin embargo, una vez que Joahua se va, él tiene pensamientos extraños. Zifei invita a cenar a su pequeño hermano, ya que su novia nunca le contó que había pasado durante su reunión, por lo que toda la cena luce muy incómoda. El hermano menor aprovecha su visita para instalar una cámara en el departamento. Una vez que se vacían, el CEO le pregunta a Joahua si algo pasa, ella solo responde que no sean tan cariñosos frente a su hermano menor. Al día siguiente, mientras la chica trabajaba recibe una llamada de Siran, él le pide que se reúnan. Un asistente de Zifei escucha esto y lo sigue. Siran le muestra que se ha estado lastimando a sí mismo porque siente que ya no encaja con ellos. Esto hace que la chica le prometa que pronto encontrará una forma para que los tres estén bien. Al volver a casa, se siente muy desconsolada pero finge estar bien, le da su medicina a Zifei que se queja por el sabor, ella lo besa para probar la medicina y terminan pasando su primera noche juntos. Joahua decide que lo mejor será irse de la vida de Zifei porque alguna vez el asistente de este le contó que Siran y el CEO siempre fueron inseparables y ahora es ella quien los está separando. Antes de irse, se despide de su amado agradeciéndole los días felices que pasó a su lado y pide que la supere pronto porque quiere que sea feliz ya que lo ama. Siran se pone contento una vez que ve por la cámara que Joahua se ha ido. Los demás empleados se dan cuenta que algo extraño pasa pues la chica fue a darle unas últimas palabras antes de irse. Una vez que el CEO despierta también se da cuenta de lo que pasa y junto a su equipo de trabajo van en busca de la novia. Logran alcanzarla y vuelven a la oficina donde Xiao junto a Zifei le preguntan qué es lo que está pasando. Ella no es del todo honesta con su respuesta hasta que la amiga del CEO le cuenta a este que su asistente vio a Siran y su novia juntos. Zifei no piensa que su hermano haya hecho algo para ahuyentarla hasta que Xiao le recuerda que es el quien siempre ahuyenta a todos sus pretendientes. Tiene el número de todos sus amigos y asiste a cada banquete donde el CEO esté con tal de que nadie se le acerque por lo que le ponen una trampa donde fingen que Zifei va a proponerle matrimonio a Joahua para que se quede a su lado. Al llegar a la trampa comienza a decir peste sobre Joahua y cuando está hablando con su hermano se da cuenta que no se trata de él sino de su asistente. Poco después su hermano sale y lo enfrenta pues se ha dado cuenta que Xiao tenía razón por lo que terminan teniendo una fuerte discusión ya que Siran se dio cuenta que Zifei no está dispuesto a dejar a Joahua. El hermano menor se lastima al ver la sangre el CEO se despega y es llevado a su casa. Siran se molesta aún más cuando se da cuenta que su hermano que no lo recuerda pero sí a su novia esto hace que se vaya indignado. A la mañana siguiente el CEO abraza a Joahua y decide que sería bueno esperar para hablar con su hermano. Sin embargo éste comienza a hablar con todos los enemigos de Zifei para quitarle el puesto de presidente. Zifei va a buscar a su hermano pues éste había estado ignorándolo. Tienen una charla donde el CEO se disculpa por haberlo tratado como un niño durante mucho tiempo debido a que se dio cuenta que eso dañó a Siran el cual se lo confirma dado que él también quería ser el apoyo de su hermano pero parece que éste prefiere a Joahua. Termina echando al CEO. Al día siguiente cuando va a la oficina su asistente le muestra la noticia y avisa que hay una junta con todos los ejecutivos de la empresa. Al llegar a la sala todos comienzan a cuestionarlo sobre su salud mental pero el abuelo promete que su nieto nunca va a perjudicarlos. Sin embargo Siran hace presencia para desafiar su hermano dado que busca quitarle el puesto de presidente ese mismo día. Se da cuenta que Zifei no está dispuesto a dárselo y termina haciendo que se desvanezca al mostrarle su herida. Con esto la junta queda en duda sobre sus capacidades. El CEO sueña con su niño interior. Éste le pide sanar ya que desde ahora Joahua siempre estará a su lado y nunca más tendrá que preocuparse por estar solo. Cuando despierta ya no es un niño. Invita a sus compañeros de oficina a cenar y pide que dejen de llamarlo CEO ya que Siran además de exponerlo en la junta. También filtró el video donde se vuelve un niño al despertar y ahora todos saben sobre su padecimiento. El abuelo enfrenta a su nieto y aunque intente que entre en razón éste simplemente sigue creyendo que Joahua se ha robado a su hermano y quiere robarse su fortuna. Su abuelo lo abofetea antes de irse porque no puede creer que Siran esté dañando a su propio hermano. Durante la cena Zifei se emborracha al pensar en su hermano pues lo extraña mucho. Anne encuentra papeles que incriminan a sus padres de fraude. Le cuenta esto a Zifei y se reúnen con la pareja con la cual quedan de acuerdo para que voten a favor del CEO para que vuelva a ser el presidente de la empresa. El día de la junta Siran se molesta mucho porque su hermano llevó a Joahua como acompañante. Comienza a ser muy grosero con Zifei nuevamente hasta el punto de casi volver a exponer su enfermedad. Sin embargo él se adelanta y comprueba que ya se ha curado ya que ya no tiene miedo de estar solo gracias a la compañía de Joahua. Siran huye de ahí diciéndole a Zifei que espera que no viva para arrepentirse. Al volver a su oficina el CEO le agradece a su novia porque desde que está a su lado es muy afortunado. El abuelo de Joahua visita a la nueva pareja para darle su bendición después de pasar varias pruebas. El anciano decide tomar como discípulo a Siran ya que tiene talento aunque su corazón esté nublado. Antes de irse el hermano menor se disculpa con todos por haberlos hecho pasar un mal rato diciendo que va a aceptar todas las consecuencias de sus acciones. Zifei le pide que no se preocupe pues a pesar de todo siempre será su hermano menor. Al poco tiempo se casa con Joahua por accidente su acta de matrimonio se rompe y para que su esposa no se ponga triste le propone hacer un acta de matrimonio tradicional. Al terminar ella está muy feliz pues su esposo ha aprendido a hacer las cosas que la hacen feliz solo para verla sonreír. Tres años después vuelven a encontrarse con Siran el cual ha cambiado mucho y está feliz de ver a su familia de nuevo. Así termina esta historia.